Hola amigos, el día de hoy tejeremos una bufanda tubular muy abrigadora. El día de hoy vamos a hacer este cuello, es cerrado de forma tubular, en la parte de aquí adelante queda así abierto que es para la parte del hombro y del cuello que queda así cerrado. Pueden usarlo así doblado, es muy caliente este tipo de lana que es con pelusitas, si ustedes no encuentran de este tipo de lana pueden hacerlo con cualquier otro tipo de lana, lo estoy tejiendo en punto musgo o punto santa clara como le digan, si ustedes desean hacerlo con cualquier otro punto con trenzas o con lo que ustedes deseen también lo pueden hacer, simplemente guíense por las medidas que les estoy dando. Hemos utilizado 200 gramos y estamos empezando de la parte de aquí abajo hacia la parte de aquí arriba. Para los materiales necesitaremos 200 gramos de este tipo de lana que es así peluda y que ya en anteriores vídeos hemos utilizado. Esto es una lana que una suscriptora me mandó, es una lana de china y voy a utilizar 200 gramos de esta. Y para el grosor de esta lana me pide unas agujas circulares del 5 milímetros o 6 milímetros, yo voy a utilizar las de 5 milímetros. Una tijera y centímetros, una tijera y centímetro. En esta oportunidad vamos a utilizar este tipo de lana, como ustedes pueden observar es así con pelusitas, si no encuentran este tipo de lana pueden utilizar el de su elección. Y vamos a utilizar las agujas del 5 milímetros para el grosor de esta lana. Vamos a montar 75 puntos en total, pueden montarlo de la forma que a ustedes más les agrade, yo lo voy a hacer de esta forma. Y 75 puntos. Y vamos a empezar a tejer, vamos a tejer todo esto en punto derecho, todo es solo punto derecho, si ustedes quieren cambiar o hacer algún otro de punto, también lo pueden hacer, pero eso si cambian de punto recuerden que también va a cambiar la cantidad de lana que vayan a utilizar. Entonces vamos a tejer todo en punto derecho que nos va a salir en punto musgo o punto santa clara. Entonces tejemos normal el punto de adelante 1, entonces vamos a continuar tejiendo de esta forma hasta obtener unos 22 a 23 centímetros de alto, y una vez que lleguemos ahí ya será que empezamos a tejer de forma tubular. Es un tejido muy, muy, muy fácil, así que para los principiantes esto está perfecto, queda muy bonito, es muy abrigador, y si ustedes consiguen este tipo de lana que es así con pelucitas, no se nota muy bien qué punto es, entonces se va a ver mucho más elegante, más interesante, es eso el toque que le va a dar, el tipo de lana que utilicen, pero igual como les digo, si no encuentran este tipo de lana no se preocupen, pueden utilizar cualquier otra lana que ustedes encuentren o que les guste, como les digo, también pueden variar en el punto que deseen tejer, hasta aquí ya he terminado de tejer, acá ya tengo el nudo de la unión de la siguiente lana, tengo acá 100 gramos, con estos 100 gramos he medido desde donde hemos empezado, hasta aquí tengo 20 centímetros, lo ideal sería que ustedes tejan hasta tener 22 centímetros de alto, pero como yo solo tengo 200 gramos, voy a hacerlo solo con 100 gramos esta primera parte, y la siguiente parte que ya es todo tejido tubular, lo voy a hacer con los siguientes 100 gramos que me queda, de ancho tenemos unos 48 centímetros, entonces ustedes van a tejer 48 de ancho por 22 de alto, una vez que hemos llegado ahí, vamos a tejer ya todo de forma circular o tubular, podemos estirar el tejido o también en esta parte si les recomiendo que se utilice unas agujas circulares y lo único que hacemos es por un lado doblar, jalar así en caso nuestras agujas sean muy largas, así jalamos ahí ven y ya alcanza para tejer con esta otra parte de acá, ya vamos a tejer ya todo de forma circular, y continuamos normal, nuevamente vamos a continuar tejiendo 22 centímetros de alto o en mi caso hasta que se acabe todos estos 100 gramos, entonces acá el primer punto vamos a ajustarlo bien para que no se abra, así acá va a quedar así abierto y ya todo es igual, así que voy a tejer todo hasta terminar, sigo con el mismo con la misma grosor de agujas, el número 5 no he cambiado nada, y así es como vamos a continuar, así vamos a tejer todo recto, acá ya tengo por donde hemos empezado la abertura y vamos a continuar tejiendo todo recto si me encosta, todo el recto entonces vamos a tejer los 22 centímetros o hasta que se les acabe la lana y ahí nos vemos si ven va a ir quedando de esta forma acá ya he tejido más o menos los 22 centímetros me queda un poco de lana que es lo que voy a utilizar ya para cerrar aquí entonces para cerrar sé que muchos ya lo saben pero vamos a repetirlo para aquellas personas que todavía no sepa entonces para cerrar hacemos esto ya estoy acá hemos tejido todo en tubular o circular verdad y lo que voy a hacer es tejo 1 y éste lo monto así con ayuda de la aguja lo levanto encima del punto que acabamos de tejer me dejó un punto y éste lo levanto así y lo monto por encima entonces vamos a tratar de no ajustar mucho para que el tejido sea un poquito estiré un poco más pero tampoco muy suelto que vaya a quedar este no va a quedar muy bien si si lo hacemos muy suelto entonces una atención normal levantamos y montamos tejemos y montamos dejemos y vamos a observando que en la parte de acá ya va quedando así porque va a ser cuando entonces vamos a ir cerrando todo hasta llegar aquí sí y nos queda ya el último no estamos ahí y de esta forma hemos terminado entonces queda así la mitad abierta y la otra mitad así cerrada entonces vamos a esconder para esconder esta lana que ha quedado acá del principio solo pasamos así el crochet y jalamos no se va a notar vamos agarrando así por la parte de atrás y yo lo escondo de esta forma es una forma sencilla y y ya está ahora este de acá el de adelante de arriba también lo hacemos de la misma forma y el exceso solo lo cortamos y bueno acá ya lo tenemos así listo y quedaría así abierto acá y así como vieron esta bufanda tubular es muy fácil y rápida de tejer espero que les haya gustado este tutorial y si es así no olvides de suscribirte y dejarme un like bye 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 y y y y y y y y Gracias.